¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué invitarse a esa chica a la pijamada, sabes que es la más nerd de la escuela. Ay, es que ocupábamos algo de diversión, no te preocupes, será nuestro conejillo de indias, vamos a divertirnos con ella. Ay, ustedes son muy malas, iré a prepararme algo de beber. O sea, ¿viste cómo se sentó a un lado de mi novio? Rápido se metió aquí en el sofá, sabiendo que era mi lugar. Ay, olvídate de eso, yo miré cómo se le quedó viendo, yo creo que a esa chica nerd le gusta a tu novio. ¿Qué estás diciendo? ¿Que le gusta mi novio? Eso sí me pone muy furiosa, no puedo creer que le guste. Claro que le gusta, yo lo miré, yo la miré muy bien cómo se le quedó viendo, así que tengo una broma preparada para ella. La broma que quieras, vamos, yo te ayudo, esto no se puede quedar así. Ok, mira, te voy a platicar lo que vamos a hacer, esto será muy divertido. Ay, pero qué delicioso está este refresco, me encanta muchísimo, mmm, qué rico. Ay, qué pena estar en el baño en esta situación, pero es que ser popular me está dando nervios y me dan ganas de entrar al baño, pero yo creo que ya estoy lista. Bueno, vamos por acá, uh, pizza, qué rico, ¿me das un pedazo de pizza? Sí, claro que sí, mira, es de peperoni, está muy deliciosa. Ay, muchas gracias, qué rico, mmm. Mmm, acabas de ver eso, fui a pedirle pizza a mi novio, esto no se puede quedar así. Claro que no, vamos, hay que hacerle la broma en cuanto se duerma. Bueno, bueno, yo también quiero pizza, hay que comer pizza para ir a dormir. Pero, ¿cómo que dormir? En las pijamadas no se duerme. No, no se duerme, pero en esta pijamada sí dormiremos, así que termina de tu pizza para ir a dormir. Mmm, bueno, me la he terminado. Ok, te mostraré dónde dormiremos. Sí, ve, corre con ella, nosotros nos quedaremos aquí un rato más. Vale, yo iré. A ver, ¿dónde iremos a dormir? Oh, aquí, ¿vamos a dormir? ¿Tú dormirás aquí? Eh, los demás vamos a dormir en camas diferentes, así que duerme aquí, quédate. Ah, pensé que nos íbamos a desvelar, pero parece ser que no. Hmm, ya me está dando un poco de sueño, así que yo creo que dormiré un poco. ¿Ya se habrá dormido esta chica? Espero que sí, para poderle hacer la broma. Uy, sí, se ha quedado dormida, tengo que ir a avisarle a mi amiga que ya está todo listo para hacer nuestro plan. Oye, oye, amiga, ya está todo listo, la chica está dormidísima. ¿En serio? Ok, entonces manos a la obra. ¿Manos a la obra? ¿Pero qué es lo que van a hacer? Eh, no me han platicado nada, cuéntenme. No vamos a hacer nada, eh, tú ponte a ver la televisión, son cosas de chicas. Ah, sí, cariño, son cosas de chicas, vete a ver la televisión. Ok, me pongo a ver la película. Perfecto, ya mi novio está ocupado, vamos, vamos a hacer lo que queremos hacer. Bueno, aquí tengo unas tijeras, el plan lo vamos a hacer, venga. ¿Estás lista? Vamos, es tu oportunidad. Sí, no puedo creer que la haya coqueteado a mi novio. Y mira, ya está amaneciendo, tenemos que hacerlo rápido. Pero bueno, le voy a enseñar que no tiene por qué meterse con mi novio. Vamos. Ya casi la dejo lista, ya casi termino, ¿a ti qué te falta? Eh, no sé qué más hacerle, pero ahorita la voy a despertar con agua, que se despierte la floja. Yo creo que mejor nos vamos, para que no piense que somos nosotras. ¡Corre, vámonos! Lo bueno es que tu novio ya está dormido, se quedó dormido en el sofá, así que hay que hacernos las dormidas, vamos. Ay, qué flojera, ya es hora de levantarnos para ir a la escuela, creo que me he quedado dormida. La cama estuvo muy incómoda, así que bueno, la, 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 voy a entrar al baño, ahí se me olvida dónde era el baño. Ay, espero no despertar a los chicos. Eh, los chicos no están en las habitaciones. Qué raro que no estén en las habitaciones los chicos, pero bueno, no importa. Lo que voy a hacer ahora es ir a buscarlos, eh, chicos. Oh, se quedaron dormidos viendo películas, y yo quería ver películas y no me avisaron. Eh, me siento rara, me siento rara. ¿Y mis coletas? A ver, que no me he visto. ¿Qué? Ahorita que me vienen a lavar las manos, no mire esto. ¿Qué le ha sucedido a mi pelo? Mi pelo era súper largo. ¿Dónde están mis coletas? Parezco chico, parezco un hombre. Y no me gusta, yo no quiero ser hombre, yo quiero mi pelo. ¿Qué ha sucedido aquí? Amigas, amigas, por favor despierten. ¿Qué, qué, qué me ha sucedido? Ah, ¿de qué hablas? Ah, mucho sueño. Oye, ¿pero qué te ha sucedido? ¿Por qué estás pelona? No, 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 no se rían de mí, no se rían de mí. Es que no sé qué sucedió. ¿Fueron ustedes? ¿Sabes por qué te sucedió eso? Por meterte con mi novio. A ti te gusta mi novio. Sí, y con el novio de mi amiga nadie se mete. ¿Qué? ¿Pero qué novio? ¿El chico ese? Eh, no, yo no, yo no estaba haciendo nada, a mí no me gusta tu novio. Claro que te gusta, pero él es solo mío, así que ahora pagarás las consecuencias. Ve a clases, corre, para que todo mundo te mire calva. Ve, ¿pero qué está sucediendo aquí? ¿Por qué están riéndose, tú llorando y qué le ha sucedido a tu pelo? Lo que ha sucedido es que tu novia es una loca, es una loca tu novia y me ha dicho esto, me cortó el pelo. ¿Qué? ¿Qué? Paulina, ¿fuiste tú la que le hizo eso a esta chica? ¿La dejaste calva? Eh, eh, cariño, no, yo estaba dormida junto a ti. No sé qué le sucedió. ¿Cómo no vas a saber si hace un instante dijiste que lo hiciste? Porque a mí me gustaba tu novio, pero a mí no me gusta. Sí, ahora sabes lo que sucede si te metes con mi novio. Él es solamente mío. Ay, todo el tiempo con tus celos, Paulina. Estoy muy enojado. Ven, amiga, vamos a solucionar esto. Tenemos que arreglarte ese pelo. Ven conmigo. Vale, sí. Ay, qué bueno que mi compañero me va a ayudar a solucionar esto, porque esas chicas son muy malas.